Que los everybody, bienvenidos otra vez al libro y algo mas, yo soy de aquí y bienvenidos al ultimo vlog de estos nudes Esperen que voy a prender la luz Listo, asi me deberían ver un poco mejor Este, digo porque ya seguramente la semana que viene Shasha Rapa o algo asi Pero bueno, quería comentarles un poco como han ido mis lecturas Que bueno, basicamente ya termine con la carrera principal Me queda un libro y termino con el terminario Asi que vamos a hacer un breve repaso un poco de mis lecturas Ehhh Termine con mejores cosas Ya hay reseña en el canal, la pueden ver Después la dejo aqui abajo Pero ya esta terminado Me gusto, no me mato, pero me gusto Termine en mas sin estrellas que Estuvo wow, osea No se si son los libros asi que mas me gustan Pero tienen sus cosas muy interesantes El tema es que Creo que es autoconfusible Asi que puede ser que pronto haya reseña también de este No lo se A ver A ver Ehhh Yo tambien participé de otro Lectura conjunta De un club de lectura Que se hace de Kyoko Kyoko is the world de Colombia Creo que lo dije en el ultimo Que esta haciendo una lectura conjunta de Novedas graficas Y comics y mangas y todo lo que fuera grafico Asi que yo participe y me leí Nimona Que wow Me encanto Me encanto Osea No me esperaba esto Osea Wow Básicamente La protagonista de esta historia es Ella que es Nimona Y Tiene una extraña habilidad de cambiar de forma A cualquier forma Pero Es interesante lo que vamos a ir descubriendo sobre ella Osea Wow Wow Encima tenemos estos dos Que son como H enemigos Y lo voy a dejar ahi No quiero decir mas Porque tengo que leer el libro Pero bueno La verdad Me encanto Me encanto Y bueno Termine ayer Chicas de Papel y Fuego De Natasha Nagant Estuvo 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 guay Estuvo interesante Este Creo que ahora en septiembre si no me equivoco Sale la segunda parte Asi que igual Posiblemente Pronto haga un video de novedades Es capaz de ir viendo a ver si me encuentro alguna novedad mas No No se veré Pero se que en septiembre Sale la segunda Parte Asi que Asi que Esta genial Porque justo me acabo de leer la primera parte Asi que Seguramente me la iré comprar Asi que Me queda Para terminar con el seminario Camina Saung Que le haré un libro corto Asi que Voy a ver si esta noche Si yo si lo empiezo Y vamos a ver si para el lunes A mas tarde lo tengo que tener terminado Asi que hoy me voy a poner a pura A De ello Debes poner que sea 50 paginas No lo se Pero mi idea es Para el fin de semana Si puedo tenerlo terminado Ok Y bueno Y si hay tiempo Intentaré terminarme Los Inbavion Que esta es una saga que estoy Relejiendo Pero esto va fuera de los news Bueno Si todo sale bien Hoy a Tarde Voy a conseguir un par de libros Eh Porque tengo que ir al centro Hacer unos mandados a mi papá Conseguir unos mecanismos de papá Asi que voy a aprovechar Y voy a ver si consigo un par de libros Asi que Puede ser que haya un mini hall No lo se Puede ser que haya otro mini hall Para el fin de mes Asi que Veremos Asi que nos estaremos viendo Bye